Eres mi bella pasión Siempre te querré, porque eres abuelo, rey del baloncés Fuiste de mis padres, dentro estás de mí Adirón, al de ti, adirón por ti Fuiste de mis padres, dentro estás de mí Adirón, al de ti, adirón por ti Oiga usted, oiga usted, peleko de santames Oiga usted, oiga usted, peleko de santames Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno Hay que ver que bien para el muchacho, que difícil es meterle un gol Los amigos le llaman el Choco, es el ídolo de la acción Además, es una gran persona, el mejor de la selección Alec, 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 aquí nos tienes Tanto cuando ganas, como cuando pierdes Alec, 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 y de Bilbao Solo tú, nadie más, y bastante hemos hablado Alec, Alec, Alec